No es tan sencillo, ¿no? Porque no podemos sacarlos nada más y que vayan a perderse también, o sea, por afortuna ya con el centro de identificación por ese de Nogales, yo creo que podemos tener una buena opción para que el resguardo sea rápido y seguro, y por eso nos estamos lanzando ahora, antes ni siquiera lo mencionábamos, porque no queríamos que ese tema fuera a causar, o sea, y yo convino las autoridades que vigilen. Esas funciones necesitan vigilancia para que no vayan ahora a tomar acciones de desalojarlos. ¿Estos cuerpos que irían a las cosas comunes fueron enterrados ahí, digamos, por cuerpos no identificados porque se van a la fuerza común o por la delincuencia que los irían? No, las autoridades son las que lo oponen a las cosas comunes, y las autoridades son las que no le hacen el proceso de identificación. Ustedes no me van a creer, pero la verdad, fíjense, yo he visto cuerpos que tienen hasta la credencial de lector, y le preguntaba yo en la época de Duarte, ¿por qué no lo llevan si está la credencial? No, no llaman a su familia, y me decían, eso no es el proceso, el proceso es que ellos vengan, digo, pero si ellos no se han enterado, ¿cómo van a venir? Claro. Entonces esos cuerpos irían inautomáticos. ¿Hay omisiones? Omisiones y de que hay mucha corrupción, porque ellos no hicieron el esfuerzo de identificarlo, de dar a conocer cuántos cuerpos... De hecho nosotros encontramos un caso que lo resolvimos con un periódico, de la temporalidad, buscamos si la temporalidad, el caso había caído un vuelo por acá, el muchacho, y buscamos en un panteón ahí, y ya está. Nadie hizo un intento por identificarlo. Además de la fuerza común de Veracruz, ¿tienen conocimiento de otros en otros puntos del estado? Veracruz son varios centros que tienen cosas comunes, y muchos, muchos que están en zonas rurales, que esos, imagínense, esos va a ser un acceso imposible, porque los que están en zonas rurales, a veces ya estamos donde quedan, no hay un rigor de salud pública, tiene que tener un rigor con todos los partidos.